Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión. Bienvenidos a IMAX Deporte. La reflexión del día es ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Hoy es miércoles 15 de marzo de 2017. Titulares y comenzamos. Hoy nos acompaña en IMAX Televisión Carlos Rodrigo Miguel, árbitro de la Primera División de Fútbol Sala. Presentado el Campeonato Regional Sub-15 de Esgrima. Entrevista a Mimi, jugador del Fútbol Sala Valepeñas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por temas de agenda, ya saben que el pasado domingo terminó, concluyó, la Copa de España 2017 de Fútbol Sala que se ha disputado aquí en Ciudad Real, en el Quijote Arena. Por problemas de agenda, ya saben que tenemos que ajustar con los invitados el tema, pues no hemos podido tener a nuestro invitado especial de este miércoles aquí en el plató de IMAX Televisión. Yo quiero hacer un alegato en favor suyo, porque ellos son competidores, son deportistas. A lo mejor no compiten como los deportistas en sí, pero tienen las mismas pulsaciones, tienen que decidir al momento. Te van a decir que los periodistas somos los primeros que lo critican, pero ese también es nuestro trabajo, lo vamos a entender. Y tenemos el privilegio, el privilegio absoluto, de que una competición de máximo nivel ha sido arbitrada, o dirigida por un árbitro de aquí de Ciudad Real, Carlos, Rodrigo, Miguel, bienvenido a IMAX Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a vosotros por invitarme y muy bien, genial. Muchas gracias por esta oportunidad para poder trasladar a todos los aficionados nuestro punto de vista de la final. Eso es, porque yo, para mí es máxima ilusión que por fin un árbitro se atreva a venir y atreva a responder a las preguntas de un periodista. ¿Se han pasado los nervios ya, Carlos? Sí, se han pasado los nervios y con la satisfacción del trabajo bien realizado. Como bien decías en la introducción, nosotros también nos consideramos una parte importante del deporte. También somos deportistas, también hago manga corta, pantalón corto y media, zapatillas de fútbol y sala, solo que no es la diferencia que llevamos el silbato, las tarjetas en la mano. Pero vamos, por supuesto nos consideramos parte de todo ello. Yo tengo que comentar la anécdota del mismo domingo. Estábamos en el pabellón que hizo de Tarena y me saluda y me dice estamos aquí en la final, mi compañero y yo, Fermín, que es tu compañero que no ha podido venir, estamos aquí para la final, claro, yo en mi mundo, estaba en la minicopa y yo creía, bueno, pues está aquí en la minicopa porque está disfrutando de fútbol sala. Cuando lo veo en la pista, una misma final entre interview y pozo, el clásico. ¿Qué tal? ¿Ha visto el partido repetido? Sí, lo vi el lunes, de hecho el mismo domingo por la noche estuve esperando a que lo colgaran en la página web de Radio Televisión Española que no estaba todavía y ya el lunes en cuanto llegué a casa atrás del trabajo estuve viendo y analizando el partido, todavía me queda algo por ver, pero bueno, satisfecho con las acciones realizadas y muy contento con la labor que hicimos. Oye, máxima tensión, ¿eh? Porque claro, era una final, sabiendo los precedentes de lo que ha pasado entre interview y pozo, que si no lo saben, hace unas semanitas hubo una pequeña trifulca entre banquillos. Era un partido de los de UPA, ¿eh? Así es, por eso se le denomina el clásico, son los dos equipos más importantes y más representativos de la Liga Española y bueno, también tenemos al Barça, que está el FC Barcelona, que también está siempre luchando por los títulos, pero lleva menos tiempo que estos dos equipos, que siempre podrían ser llamados los fundadores de la Liga Nacional, que siempre han estado ahí y que últimamente se han repartido los títulos y han luchado en las eliminatorias por los títulos de Liga. Y de hecho, tal importancia radica en cómo afrontaron el encuentro y cómo hacía un mes prácticamente en Liga se enfrentaron y hubo una tangana, una trifulca y la verdad que el partido precedía de bastante intensidad y complejidad. Así salió también. Hubo un pico de tensión, además tú fuiste el que sacaste la cartulina amarilla a los implicados y hubo ahí, dices, ostras, se va a liar otra vez, pero la verdad es que los jugadores lo tomaron bien y ese pico de tensión bajó inmediatamente. Efectivamente, éramos conscientes de la importancia del partido, de la importancia que no sé, entre comillas, fuera de las manos, que pudiese haber intensidad, que hubiese espectáculo, pero que no trasladase a lo que ya es la agresividad y a no continuar con los cauces normales de un encuentro. Un jugador como un hijo nunca te lo va a poner fácil, no te lo pusieron fácil porque claro, cada uno quería lo mejor para su equipo, pero más o menos hubo muchas faltas, porque es normal, es competición, pero se llevó bien, ¿no? Lo llevasteis bien el partido. Por supuesto, somos conscientes que hubo bastantes tarjetas amarillas, afortunadamente no hubo ningún expulsado, pero normalmente en Liga no tenemos que emplearnos tan a fondo, pero está claro que luchando por el título, el título tan importante, con tanta repercusión a nivel nacional e internacional, iban a darlo todo por ello. Entonces, nosotros intentamos marcar las pautas de lo que podíamos permitir y no podíamos permitir y lo importante y lo sorprendente del choque es que tan pronto hubo demasiada intensidad y lo complejo fue que hubo que estar muy concentrado durante mucho tiempo, incluida la prórroga, y fue la verdad que quizá el partido más exigente de toda mi vida. Y claro, los nervios, porque claro, en la acción de Miguelín decides rápido que es cartulina amarilla para cada uno. Algunos podrían pensar, ¿por qué no expulso a Miguelín? Porque a lo mejor Carlos decidió en ese momento que no, que no era suficiente para expulsarle, ¿o no? Sí, era la zona de influencia de mis compañeros y bueno, tendríamos que trasladárselo a él y me gustaría que él también valorase la jugada, pero en ese momento son acciones y decisiones que tomamos los árbitros por el bien del partido, por el bien del juego y yo creo que con buen acierto considero que con amarilla para ambos jugadores, visto que un jugador también buscaba la provocación del otro, pues que podía ser lo justo y necesario. Déjalo claro, no quiero que hable la demagogia, pero tú tienes una pantallita aquí en el bolsillo que ve la jugada repetida, ¿o todavía no te ha llegado eso? No, no, ya estamos todos muy pendientes de que la tecnología vaya llegando al arbitraje deportivo, pero bueno, por el momento está en justa medida, con los pinganillos nos ayudan mucho porque estamos en comunicación a ambos árbitros y también con nuestro árbitro asistente, creemos que es una ayuda importante, pero bueno, poco a poco. Por supuesto que muchas veces nos gustaría ver la jugada del otro ángulo, del otro punto de vista, como las 15 cámaras que había el otro día en el campo, pero tenemos que decidir en un segundo y es muy complejo. ¿Un segundo es mucho? ¿Es menos? O menos, inclusive, y la velocidad a la que juegan se vio el domingo y la intensidad que ponen los jugadores es máxima y es muy difícil. Por eso he dicho en la introducción que soy deportista, porque tenéis que estar a la altura de ellos y claro, viendo a Rafael, que bueno, a Cadella, que es una bestia, a todos en general, a Andresito, que es otra bestia, a Miguelín, que es bajito, pero vamos... Ricardinho, que es muy abrigado. Ricardinho, que es muy rabio. O sea, tienes que estar a tope los 40 y no fueron 40, porque fueron 46 más la tanda de penaltis. Eso es. Además, hay situaciones de juego en las que ellos mismos realizan una finta, un regate, y tú estás posicionado en la posición que te corresponde, valga la redundancia, pero claro, obviamente, rápidamente tienes que cambiar de posición e incluso eres regateado por ellos. Porque claro, estás tan encima de la jugada que ellos en un palmo hacen un regate y hasta te dejan atrás. O sea, que tienes que estar muy concentrado, incluso con previsión de los movimientos que pueden realizar y las jugadas que pueden hacer para posicionarte de la mejor manera posible. Oye, Carlos, ¿cómo te dicen que vas a arbitrar la final? Pues este año fue diferente, porque normalmente eligen a cuatro parejas de árbitros, ocho árbitros en total, para realizar la fase de la Copa de España. En este caso, decidieron seleccionar ocho parejas en las que dos parejas arbitrales iban a participar en cada uno de los días. Sabíamos que el jueves y el viernes no íbamos a participar, no estábamos designados para tales partidos, solo que nos quedaba entonces la semis o la final. Y bueno, aún así, cuando las semifinales no nos designaron, pues teníamos esa alegría contenida de que podía ser la final senior o podíamos hacer la final de la minicopa Alevín, que se hizo por la mañana, y también participar, no como árbitros, sino como árbitros existentes. Pero finalmente, pues, nos llevamos una sorpresa, quedamos muy satisfechos en poder arbitrar la final y sobre todo, posteriormente, cuando quedó todo tan bien. Y orgullo así, ¿no? Por supuesto, orgullo así, enorme, con la familia viendo el partido en directo, con mi mujer viendo el partido, en la ciudad que me vio nacer, donde he estado toda mi vida, y nada, pues en un sitio, en un marco incomparable como el Quijota Arena, como estaba el pabellón, con el ambientazo que había y con estos dos equipos y el partido como fue. Pues claro, porque, claro, si arbitras en un pozo Inter, a lo mejor, en Toledo, pues bueno, es importante para ti, para tu carrera, pues si es en Ciudad Real, ya vamos, es que ya es el top, ¿no? Por supuesto, fue el top y el culmen y además, la Copa de España es como la competición esencia de la Liga Nacional de Fútbol Salah, porque cuando llega una final que tuvimos la suerte hace dos temporadas, en mi primera temporada en Primera División, de poder hacer un tercer partido de la final de Liga, pero no era el partido definitivo, obviamente, el equipo que consiguiera ese partido ya estaba más cerca del título, pero no como aquí, que era la final. El año pasado, la temporada anterior, hicimos la Supercopa de España, aquí en Ciudad Real también, pero el partido no tuvo el mismo nivel, no fue el clásico y por supuesto que fue especial y un orgullo enorme, claro que sí. Carlos, ¿a alguien cómo se le ocurre, dice, bueno, a mí me gusta, porque yo he compartido pista de fútbol sala con Carlos muchos años, pero ¿cómo se ocurre a alguien ser, bueno, pues yo me voy a meter, voy a ser el malo de la película, voy a ser el árbitro? Pues todo empezó practicando el fútbol sala, desde pequeño en el colegio y posteriormente en la categoría de Levin infantil, junto a mis amigos, formamos parte de un equipo de fútbol sala aquí en Ciudad Real y llegó el momento en el que aquí en la capital no había esa proyección de categoría juvenil y llegaba el momento en el que tenías que decidir si lanzarte al fútbol o practicar otro deporte. Tampoco era muy allá, pero eso de desplazarme a localidades como por Portoyano, que tenía fútbol sala, por Zuna, otras localidades de la provincia, no entraba dentro de mis planes ni mis posibilidades, por lo que, bueno, pues decidí emprender la labor arbitral igualmente con un grupo de amigos que formabas parte de ese equipo y, bueno, el conocer el deporte y haberlo practicado creo que me ayudó mucho y, nada, muy satisfecho. Así que ese fue un poco el origen y el inicio de comenzar la carrera arbitral. Ver, practicar el deporte pero desde otro lado. Para que luego digan que lo que solemos decir los periodistas que ahí me... Es que lo malo de los árbitros es que no han dado una pata al balón. ¿No? Bueno, pues en mi caso no. Seguro que te han dicho alguna vez. Como señor también lo he practicado a nivel aficionado, por supuesto, pero ya desde siete, ocho años lo he ido practicando desde esa edad y, por supuesto, que conozco. Las reglas se han ido cambiando, fútbol sabe lo que tiene, cada vez, cada dos, tres temporadas van cambiando o van interpretando las reglas de otra manera pero, bueno, básicamente lo que es el cinco contra cinco así era. ¿Qué te parecen las... Bueno, acabas de decir, pero estamos totalmente modernizados en las reglas del fútbol sala como debe ser para búsqueda del espectáculo? ¿Se permite el contacto o no se permite el contacto? Es una pregunta complicada, ¿no? Es una pregunta muy abierta. Considero que el fútbol sala es un deporte de contacto, por supuesto, el contacto debe permitirse, está presente en un 20 por 40, es obvio que contacto debe haber. Está claro que debemos marcar hasta qué momento el contacto es permitido y qué momento no. En cuanto a las reglas, ha habido muchos cambios, había momentos en los que el saque de banda, el saque de esquina se realizaba con la mano y, por supuesto, pues podían rematar de cabeza, realizar unas voleas. Se hizo un cambio luego al saque con el pie y es mucho más complejo poder conseguir goles. Aún así, yo creo que FIFA, que es quien ordena las reglas, siempre intenta adecuarlas para que haya el mayor espectáculo posible. Por ejemplo, está ahora muy de actualidad que el portero jugador quiere modificar la regla para limitarlo. Creo que en la final no se produjo, de hecho, se comentó que incluso algún entrenador quería hacerlo, pero finalmente no se produjo cosa no habitual porque generalmente siempre el equipo que va empatando incluso va perdiendo, obviamente, quiere lanzarlo para tener más posibilidades de marcar gol y en este caso, bueno, pues dependemos de FIFA. FIFA intenta cambiar y modificar, interpretar mejor las reglas. Muchos cambios que introducen en fútbol lo suelen adaptar a fútbol sala, pero bueno, creo que las reglas en ocasiones, bueno, es más para periodistas y aficionados quien debería valorar si realmente es para el espectáculo. Nosotros nos cumplimos, nos dedicamos a cumplirlas, pero bueno, creo que el espectáculo siempre los jugadores, grandes jugadores como el otro día intentan dar lo mejor posible. Oye, ¿a favor o en contra del video arbitraje? Bueno, la verdad que es una pregunta que no me he terminado de plantear porque veo que todavía queda. Creo que la salsa del fútbol, del arbitraje deportivo en general está ahí. Además, en España somos un país que nos gusta, creo, opinar mucho del tema de las jugadas de los diferentes deportes, sobre todo en fútbol, fútbol sala y bueno, pero yo creo que todo ayuda que favorezca la labor arbitral y sobre todo que si hay alguna acción que no se ha realizado adecuadamente o que el árbitro por circunstancias no la ha podido valorar de la mejor manera, pues por qué no que tengamos un monitor, otro compañero que nos pueda advertir y solucionarlo para que salga de la mejor manera posible. Pues nosotros estamos para hacerlo de la mejor manera posible y bueno, involucrar lo menos posible, perdón, o influir lo menos posible mejor dicho dentro del juego. Para el que no lo sepa, vosotros pasáis pruebas físicas cada no sé cuánto tiempo, pero varías a lo largo de la temporada. Tenemos dos controles físico-técnicos a lo largo de la temporada. Uno, antes de comenzar la temporada y otro prácticamente tras finalizar la primera vuelta. Entonces en ellos hacemos pruebas técnicas, pruebas físicas y obviamente los compañeros que no consiguen, si algún compañero no consigue superarlas, no arbitra ningún encuentro, o sea que son exigentes, requieren que nos preparemos física y técnicamente, o sea que siempre estamos ahí. También como te he dicho al principio, somos deportistas y nos preparamos en todo ello, por supuesto. Este fin de semana descansas y la siguiente ya está designado o todavía no lo sabes. Sí, han designado dos encuentros en dos jornadas de liga y la semana, este viernes no, el viernes día 25 creo que es, vamos a Valencia y hacemos el Levante-Jaén. Así que un buen partido también. Un buen partido. Tanto por el Levante luchando por no descender, por la salvación y Jaén luchando por asentarse en playoff de liga. Ya sabemos como el Jaén que aprieta mucho. ¿Es posible abstenerse de lo que te voy a decir de los insultos? Bueno, en días como el del domingo, en la final, la verdad que preferimos que esté lleno, que haya mucho ambiente porque prácticamente no escuchan nada. Es peor un pabellón donde hay muy pocas personas, donde todo se oye y bueno, pero cuando ya llevan muchos años en esto, realmente los comentarios que se puedan realizar no llegas a interiorizarlos. Estás tan pendiente del partido, con la atención tan focalizada en el encuentro que prácticamente ni los escuchas. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos, que tengan mucha suerte, muchas felicidades porque vas a ser papi. Muchas gracias a vosotros. Y que nada, pues que hay deportistas que no solo compiten por ganar trofeos, a lo mejor también tú, pero por ver como ellos, los ganadores, pues lo hacen justamente, que es lo importante. Eso es, perfecto, muchísimas gracias, encantado y nada, que nosotros también formamos parte del deporte, somos deportistas y muy satisfecho por poder haberme atido esta entrevista. Muchas gracias. Yo encantado de que los árbitros se atrevan por fin a escuchar o a intentar responder las preguntas complicadas de los periodistas que así nos iría, yo creo, un poquito mejor a todos, ¿no? ¿No crees? Así es, así es. Pues nosotros seguimos aquí en IMAX Deportes, continuamos porque este próximo sábado hay Campeonato Regional Sub-15 de Esgrima y la Concejal de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real, Noemí Gómez Pimpoyo, ha presentado en rueda de prensa este torneo que se va a disputar también en el Quijote Arena. Vamos a verlo. Este martes se ha presentado el Campeonato Regional de Esgrima Sub-15 de Castilla-La Mancha que se celebrará el próximo sábado en el Quijote Arena. Como veis, la programación de deportes de la ciudad sigue adelante y en este caso el fin de semana nos depará pues unos cuantos acontecimientos también. Hoy estamos presentando el Campeonato de Esgrima de categorías menores por debajo de 15 años de edad que celebraremos el sábado en el pabellón Quijote Arena de 9 de la mañana a 16 de la tarde. El Club Espadas de Galatrava me acompaña Juan Lomas y ahora os contará el resto de detalles y cómo va la competición y cómo van nuestros competidores locales pero a priori hay una expectativa de unos 40 algo más competidores de toda la región en estas categorías menores compitiendo en Ciudad Real. Poco más invitaros a asistir e invitar a Juan Lomas a que nos explique cómo está organizada la competición y la presencia de los distintos equipos de Castilla-La Mancha que se van a dar cita aquí. Es un torneo de menores con lo cual habrá varias categorías menores de 8 años menores de 10 menores de 12 hasta ahí será será mixto chicos y chicas y a partir de los menores de 15 ya habrá competición femenina y competición masculina. La competición se desarrollará con una fase de grupos por categoría en la que cada deportista se junta con un grupo de otros 5 o 6 deportistas y hacen como una especie de liguilla en la que pelean todos con todos y de ahí sale una puntuación y desde esa puntuación ya empiezan las directas que ya saldría el primero contra el último y así hasta ya un torneo eliminatorio normal hasta que solo quede el mejor de cada categoría. Y luego van a venir de clubes de Albacete de Toledo de Ciudad Real y de Guadalajara también Cuenca no porque es otra arma y la verdad es que va a ser un campeonato bonito para la cantera van a ser los mejores de Castilla y La Mancha y además ya por fin el equipo de Espadas de Calatrava ya la cantera ya va empezando a dar resultados y ya por fin podemos empezar a meter a los chicos que estamos muy ilusionados con su debut aunque son nuevos tienen muchas ganas y vamos a ir con cuatro en la categoría de menores de diez que van a ser una chica y tres chicos y dos en la categoría de menores de quince que van a ser una chica y un chico así que esperamos que sobre todo los chicos se lo pasen bien se vayan fogeando y disfruten de una competición en un sitio como el Quijote Arena que es el sueño de cualquier deportista poder competir ahí. Desde las nueve de la mañana podrán disfrutar de la mejor cantera de Grima de la región no falten. Continuamos con Fútbol Sala porque el Fútbol Sala vuelve a la competición liguera este próximo fin de semana y los compañeros de los medios oficiales de Fútbol Sala Valdepeñas han realizado esta curiosa y divertida entrevista a uno de sus jugadores Amimi. Yo creo que una de las cosas que llama a este equipo cuando te llaman de este equipo a venir es la afición y creo que lo que más me gusta de ella es en los momentos difíciles o momentos importantes de cada partido como se nota ese pequeño empujón que da desde la grada que para nosotros es súper importante. Sí, sí que hay diferencia. Yo creo que son bastante diferentes tanto la afición yo creo que la afición en España a día de hoy hay mucha más afición que en Italia y muy diferente. Aquí una afición como la vuestra es impensable en Italia allí van a ver el partido y poco más. Sí que verás que la liga creo que es más competida y más... hay muchos más equipos con opción de ganar la liga que aquí. Aquí la verdad es que el monopolio tienen los otros equipos grandes y allí pues bueno puede haber mucha más variedad. Bueno, de entrenador es difícil he tenido unos cuantos entrenadores y yo creo que que de cada uno he aprendido algo sí que es verdad que bueno que el primer entrenador que tuve así un poco con referencia fue Paulino Rentero y fue el que me dio la opción de debutar en División de Honor pero de todos los demás siempre me quedo con cositas que te siguen enseñando en este deporte. Y la pista hay muchas pistas muchas pistas pero bueno yo creo que que una de las pistas que siempre yo creo que te gusta jugar es del Palais en el Palau yo creo que el Palau o el Parque Corredor cualquiera de las dos pistas yo creo que son las pistas principales en División de Honor pues esta es muy complicada muy complicada porque han pasado muchos muchos jugadores pero bueno yo creo que como compañero tengo un par de ellos creo que tuve un compañero que marcaba la diferencia porque era especial que era David Chin y otro gran amigo y como jugador creo que también que tuve a mi lado fue Juan Berner y como rival creo que que me quedaría con con Schumacher Schumacher o Vinicius creo que Schumacher era determinante para el equipo contrario creo que cuando él quería marcaba la diferencia y Vinicius pues porque creo que dominaba todas las situaciones del juego que en un partido entonces creo que que un poquito de los dos equipo el equipo creo que fue el interview yo creo que interview de los años de Marquinhos Schumacher los hermanos que aquí tenemos el placer de tener a uno de ellos creo que que ese interview creo que es el mejor equipo que he visto pues es curioso es curioso porque creo que que la pieza fundamental de que yo haya caído en este equipo es mi enemigo Iván del Barrio Rai sí que verdad que fue un poco pues bueno un poco de coincidencia porque yo estaba a punto de firmar en otro equipo y él bueno pues la verdad es que fue el que me dio un pequeño empujo para para recalar en estas filas bueno yo creo que no es Vach yo creo que son circunstancias de una temporada larga creo que la circunstancia de este equipo pasa porque hemos tenido pues alguna lesión y algún contratiempo durante las semanas anteriores y creo que bueno que estábamos pues disputando los partidos muy justitos de efectivos creo que bueno que el día de Parulo aquí en casa merecimos mucho más pero bueno esto es deporte y en cambio el día de Murcia yo creo que el resultado es muy abultado pero bueno sí que verdad que yo creo que que no merecimos sacar ningún punto de Murcia entonces bueno creo que que la victoria delche ha sido importante sobre todo porque el equipo se ha visto reforzado creo que los efectivos se van recuperando y eso es bueno para llegar a final de temporada bueno yo creo que viene bien yo creo que a nosotros nos ha venido pues fenomenal el parón para recuperar a como hemos dicho antes a los tres o cuatro efectivos que están un poco tocados los que estábamos jugando más minutos pues también tener un poquito de dosificación en estas semanas y yo creo que bueno pues afrontar la siguiente semana como una final que para nosotros partido a partido son finales y el primero es Segovia creo que es una pista idónea para nosotros creo que es precioso jugar allí creo que nuestra afición se va a mover su afición es también grande entonces al final yo creo que va a ser un partido pues de división de honor la verdad es que es un torneo de como dicen del caos creo que es muy complicado decir un equipo pero si tuviese que apostar apostaba a intervío creo que llegan con un equipo bastante amplio y creo que llegan en un momento todos los jugadores de muy buena forma yo vamos opto por intervío pues la verdad es que yo creo que un poco de todo yo creo que un poco la base de los años anteriores es el trabajo físico creo que bueno pues cuidarte un poco el tema de la alimentación de la hidratación los buenos entrenamientos de recuperación aquí con con el míster y con Andrés y con Pau yo creo que se junta un poco todo y sobre todo pues también un poco pues la la gana de jugar a fútbol sala que todavía tenemos y yo creo que eso es lo que marca un poco la diferencia bueno la verdad es que sí que la verdad es que este año estoy teniendo un poco de fortuna de cara a portería otros años bueno pues ha habido años con más goles otros años con menos goles pero bueno yo creo que este año también se basa un poco en la forma de jugar creo que el equipo juega de una forma que a mí me viene bien los compañeros creo que que están haciendo todo lo posible para que a mí me meta goles pues la verdad es que me quedo con Italia me gustó mucho la experiencia italiana creo que a la forma de competir la forma de que ellos manejan el fútbol sala que es muy muy parejo al fútbol ellos lo basan un poco al hermano menor de su deporte rey que es el fútbol entonces yo creo que la experiencia de Italia me gustó por la forma de tratar de este deporte pues la verdad es que ahora mismo a poca cosa ahora mismo estoy un poco pues planteándome si seguir por el camino de de este deporte o coger otro camino así que verás que bueno que por familia tengo una pequeña empresa de construcción y echo una mano en lo que puedo en ella Luis Amado Jesús Velasco Palau beber agua antes de los partidos subir a visión de honor esta es muy difícil muy difícil si no fuese jugador no lo sé no lo sé esta no te puedo contestar no sé ahora mismo lo que sería pues nada daros las gracias por cada partido que nos dais creo que soy fundamental en este proyecto y creo que estos cuatro partidos que nos quedan son cuatro finales cuatro finales que nos tenéis que echar una mano que sé que la vais a echar y sobre todo pues eso divertirnos y pasarlo bien porque creo que todo esto llevará un premio el premio primero será jugar al playoff y luego pues será uno más ambicioso que será subir gracias gracias por todo el apoyo que nos dais antes de la despedida vamos con nuestra foto del día de este 15 de marzo este martes ya informamos de el convenio firmado entre la Diputación de Ciudad Real y los equipos de la provincia de Ciudad Real de categoría nacional esta es la foto de familia de este contrato o de este convenio firmado el pasado lunes recuerden que tienen un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte cualquier sugerencia cualquier crítica y ese correo electrónico es deportes arroba y más tv punto es sonrían sean felices nos vemos mañana hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!